¡Suscríbete al canal! Un poco así, cercano, como amigos, que es lo que pasó el año pasado en el estante literario y más que todo, más importante, que pasará en 2020 con este canal. Verán, el año pasado habrán notado que el contenido del canal se redujo muchísimo, solicqué solo 14 videos en todo el año, eso es como casi solo uno cada mes. La razón por eso es que estuve trabajando mucho, estuve pensando muchísimo qué significa el canal para mí, qué quiero con el estante literario, porque hacer videos de YouTube no es simplemente prender una cámara y darle, grabar y listo. Es muchísimo esto, sobre todo cuando uno quiere ir más allá y crear contenido de valor, cambiar ciertas cosas, aportar al mundo, a ustedes, darles buen contenido. Esto exige muchísimo, muchas peleas internas y hay muchas cosas que se atraviesan en uno, creando contenido. Esto suena como un montón de excusas, la verdad, también lo son, pero también tuve muchas cosas que hacer el año pasado y eso afectó en el contenido del canal, en la regularidad, lo notaron mucho, pero este año va a cambiar muchísimo. La razón por la que fue así el año pasado es que trabajé mucho, también me dediqué muchísimo a la literatura, a la traducción literaria, sobre todo. Quizás no se han enterado, algunos en el estante literario en Instagram ya se enteraron de que traduje un libro con una amiga, nos ganamos un premio de traducción, así que hemos trabajado muchísimo en ese libro, se van a enterar de eso en unos próximos videos que les vamos a contar un poco de qué se trata y vamos a presentarles el libro, pero todo esto me hizo estar un poco alejado del canal, también todas las planes que estaba teniendo, estaba aprendiendo muchísimo y evaluando qué quería hacer, así que entre las muchas cosas que cambiarán este año y que cambiarán también en mi vida y les quiero contar, es que tomé dos decisiones muy grandes que afectarán drásticamente al canal. Una de esas es que renuncié a mi trabajo en el que estaba trabajando hace siete años, que quiero muchísimo, donde conocí gente genial, pero que ya me estaba quitando mucho tiempo, estaba invirtiendo tiempo en cosas que realmente no quería para mi vida, que quiero es más la literatura, que quiero dedicarme a todo este mundo de la traducción, de la literatura, de los libros, y por eso precisamente también tomé otra decisión muy grande y es que empecé a estudiar una maestría en literatura, me presenté, pasé y en unos días empezaré a estudiarla. Estas dos cosas me tienen extremadamente feliz y ansioso por lo que se viene el año próximo, este año, en lo que aprenderé, en todo lo que aprenderé en la maestría en literatura, en todo el tiempo que vendré para crear contenido, ya les había dicho en Instagram, el estudiante literario va a cambiar un poco el tipo de contenido, no vamos a dejar las reseñas literarias y toda la literatura que siempre ha habido acá, sino que va a haber más cosas, va a haber reseñas de libros no solo de ficción, sino también de no ficción, divulgación, filosofía, biografías, va a haber contenido muchísimo más constante, vamos a hablar de productividad, cómo leer mucho mejor, cómo encontrar claridad y significado y valor en nuestras vidas a través de lo que hacemos, a través de nuestras lecturas, todo a través de los libros va a haber muchos cambios súper positivos, también hablaré muchísimo más de lenguas, de literatura, del idioma, de todo este fenómeno de la comunicación que me encanta, eso también habrá mucho en el canal, y estoy supremamente emocionado por aprender todo eso y porque ustedes me acompañan y también aprendan de todas estas cosas que exploraremos en el instante literario. Todo esto vendrá también con nuevos formatos, quiero salirme mucho de la casa, quiero estar muy dinámico, moverme a otros escenarios, miren este estudio que quiero adaptar mucho para que sea el lugar del instante literario, para grabar buenos videos, quiero moverme por la ciudad, quiero ir a pueblos, quiero ir a otros países, a viajes literarios y cosas así, y para lograrlo los necesito a ustedes, ustedes son parte, esencial del canal, realmente me sorprende muchísimo que a pesar de que el año pasado no creé mucho contenido, el canal creció impresionante, ya somos 4.000 suscriptores y me alegra muchísimo tenerlos acá, ustedes son la razón por la que hago videos y también son lo que le da más fuerza al canal, los que pueden impulsarlo más, los que pueden impulsarlo compartiendo y apoyando las iniciativas del instante literario, como por ejemplo una que habrán notado y es que hace algunos meses en el instante literario empezó a haber publicidad, la publicidad en los videos es algo que a veces es muy molesto, yo lo sé, yo también veo videos, también salto a los 6 segundos, pero tenemos que entender que esto es muy importante para nosotros los creadores, esto es lo que nos permite crecer el canal, probar nuevas cosas, equiparnos mejor, así que gracias a ustedes por estar ahí y por apoyar el canal también, pero por eso mismo quiero agradecerles de una forma muy especial. Abajo en la descripción van a ver un link a la lista de correos del instante literario en la que quiero darles a ustedes prioridad, quiero darles el regalo de ver los videos del instante literario, este es el primero, en el que van a ver un día antes de la publicación oficial, publicación pública, y eso les permitirá tener exclusiva sobre los videos, verlos antes que todo el mundo, verlos sin publicidad y poder interactuar conmigo bien bacano ahí en los comentarios, así que si quieren todo eso suscríbanse a la lista de correos porque además haré muchas cosas también, así que no me queda más que desearles un buen 2020 a todos ustedes, y por supuesto en el canal El Sante Literario habrá buena vida y buena lectura. Gracias.